Para todas las modelitas ricas de este país Dedicada a esta canción con mucho cariño De parte, de mi team y sus charros Una linda, una linda morenita Con sus ojos grandototes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Con su cuerpo tan bonito que me ha robado la calma Flor morena, tú eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Y para todas las chicas de este país Esta canción dedicada a mi team y sus charros A bailar, a bailar, a bailar Chúmpale, chúmpale Eso Y así, 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 así Como dice De las flores, de las flores del jardín Ella tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que la quiero ver cortar Pero dijo el jardinero, primero te has de casar Flor morena, tú eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Y para que no me olviden, mi amor Y para que no me olviden, mi amor Y sus charros Flor morena, tú eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Flor morena, me tienes que querer Flor morena, me tienes que querer Gracias.